Muy buenas tardes a los niños, a las niñas, qué gusto tenerlos aquí. Para mí es una gran oportunidad de platicar con todos los que formamos esta comunidad y decirles primero que este ha sido un gran ejercicio de discernimiento. Es un ejercicio de discernimiento porque claramente hay valores en conflictos y lo primero que requiere el discernimiento es paciencia de los que participamos. Entonces yo quiero agradecerles a todos los que tienen algo que ver en esto, la paciencia. Quiero agradecerles también a quienes desde el municipio con mucho compromiso han trabajado con este tema tomando en cuenta las opiniones, a la Secretaría de Participación, Servicios Públicos, a la Secretaría del Ayuntamiento, a todos los que se han tomado esto con toda la seriedad. Quiero decirles también que un ejercicio de discernimiento como este, uno cree, y quiero hablar de mi proceso personal, que uno lo resuelve nada más con la inteligencia de la mente, vamos a decirlo de esa manera. Quiénes están a favor, quiénes están en contra, cuál es la historia del lugar, cuáles son los recursos, qué está pasando. Pero con toda franqueza, quiero decirles que aquí también interviene, porque es parte de lo que somos, el discernimiento de la inteligencia y el corazón. Y esas son las aspiraciones más profundas que tenemos como personas. Son normalmente las añoranzas que se forman en nuestra primera infancia. Yo les quiero platicar que yo de niño vivía en Suchiate, 897, casi esquina con Moralillo. Mi abuelita Vila vivía en Lomas del Valle, 1420. Y mi primo Luis Galán vivía, que nació el mismo día que yo, no más que un año antes, acá en Valle de Chipinque. Y los veranos para mí eran pasármela en la bicicleta entre estos tres puntos, todo el verano. De repente nos íbamos hacia Vasconcelos, porque ahí en el centro comercial que está atrás del Franco, había una tiendita que se llamaba Gachelli. ¿Quién se acuerda de Gachelli? Aquí algunos de los de mi generación. Era una tiendita que vendía allá, acá también, ¿se acuerdan de Gachelli? En ese entonces nuestra economía estaba cerrada. No había dulces americanos, no había sneakers, ni sweaters, ni nada de eso. Y en esa tiendita tenían esos dulces. Entonces de repente yo me compraba las suitas grandes, que era lo que me gustaban, y barajitas de fútbol americano. Después me fui a vivir a la Ciudad de México unos años y ahí andaba en bicicleta también a esta edad y nos íbamos a un parque a brincar también porque había rampas. Y me acuerdo que una vez mi bicicleta se le cayó el plástico de aquí al lado y un día brincando, no sé cómo se volteó el manubio y me lo clavé aquí y luego me acuerdo que tenía la camiseta llena de sangre. Me corté aquí donde empiezan las costillas. Y lo que también me acuerdo es que al día siguiente estaba otra vez saltando en la bicicleta. Y les cuento todo esto. Les cuento todo esto. Les cuento todo esto porque fue arriba de una bicicleta que yo aprendí que la ciudad era un lugar bueno, que la ciudad era un lugar donde podía experimentar la libertad y obtener confianza y hacer amigos y todo esto que es tan importante en la formación de los niños. Y por supuesto que uno crece y como adulto ves otras cosas que no veías cuando era niño, como por ejemplo el pasto, efectivamente. Pero yo estoy convencido de que todos nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, lo que queremos es que esto sea algo bueno para los niños. No solamente que crezcan en la libertad de aprovechar el espacio público, en la confianza de hacer amigos en la calle como lo hicimos nosotros, pero también en la responsabilidad de respetar las reglas y respetar a los mayores. Ese es el gran nosotros que hace que todos tengamos algo que ver y algo que sumar en esta gran oportunidad que nos está prestando la vida y este espacio público. Ahorita estamos viviendo un momento difícil, un momento de crisis, un momento de dificultad. Y para mí el verdadero dilema que estamos viviendo es si la crisis, además dificultades que también ven los niños en casa, los papás, aunque sea un municipio privilegiado, está la situación del trabajo, la colegiatura, las diferentes dificultades que nos trae esta crisis. Y para mí el verdadero dilema que estamos viviendo aquí es si la crisis y la dificultad se convierte en tragedia o la crisis y la dificultad se convierte en esperanza. La crisis se convierte en tragedia cuando los niños ven que seguimos siendo los mismos, que no cambiamos, que estamos cerrados en nuestra concepción de las cosas. La crisis se convierte en oportunidad cuando los niños ven que nosotros nos transformamos, que vemos las dificultades que viven, que vemos la gran oportunidad que el espacio significa, que la crisis trae nuevas oportunidades de esparcimiento y de conocer otros niños. Entonces, para mí, en esta situación que ciertamente requiere discernimiento, porque hay valores en conflicto, no lo vamos a negar, es la gran oportunidad de construir una experiencia formativa para nuestros niños. Hay un proverbio africano que dice toma una villa a educar un niño. La villa no es el pasto, la villa somos nosotros los adultos, los papás, las autoridades, los vecinos. Y es precisamente actuando juntos, es precisamente actuando juntos, papás de los niños, vecinos que tienen intereses muy legítimos en el parque, en la seguridad, en mantenerlo bello. Nosotros como autoridad, a través de hacer cumplir este reglamento, es nosotros actuando juntos, en su beneficio, en la formación de estos niños libres que agarran confianza, estos niños que establecen relaciones y hacen amigos en la calle, y estos niños que aprenden a respetar a sus mayores y sus reglas, donde estamos siendo la villa que ellos necesitan. Entonces, agradezco la comprensión de todos ustedes, estoy convencidísimo de que esta decisión es el llamado que tenemos nosotros como adultos a responderles de la mejor manera, logrando conciliar todos estos valores que hay detrás de esta decisión. Entonces, muchas gracias por su paciencia, estamos listos para hacer valer estas reglas, y juntos vamos a lograr esto y hacer de esto una mucho mejor comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.